¡Hola familia! ¡Sean bienvenidos a Random Play! ¡Sí! ¡Uh! ¡Sean bienvenidos a un nuevo video en este hermosísimo canal, Mujer Válvula! ¡Claro que sí, pequeños! El día de hoy hemos preparado algo súper especial para todos ustedes, pero antes de iniciar con este pequeño juego, quiero que se detallen en algo hermoso, en algo precioso, y no estoy hablando de mí. ¡Estoy hablando de la hermosa escalera! ¡Bienvenidos! ¡Gracias! ¡Suscríbete para tu dadina! ¿Y qué es mi disfraz? ¡Es el famosísimo y conocido Reptile! ¡They call me Reptile! ¡Uh! ¡Me encanta! ¡Me encanta este disfraz! ¿Y quieres ver algo más interesante, Abul? ¡Quiero verlo todo! ¡Uh! ¡Mira quién es! ¡Uh! ¡Mira qué lindo! ¡Mira! ¡Me quiso de aquí! ¡Escalera, haz el baile del dinosaurio! ¡¡Uh! ¡Uh! ¡Uh! ¡Muy bien, escalera! ¡Me encanta cómo mueves esa colita! ¡Mueve tu colita, Mike! ¡Mike! ¡Mueve tu colita, Mike! ¡Uy! 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 ¿Quién se cayó? ¡Me varbo de estar asustando! ¡Tengo miedo! ¡Se está cayendo todo a escalera en esta casa! ¡Se cayó solo! ¡Uy! ¡Qué miedo! Más bien, iniciemos con este juego porque vamos a escondernos. De un payaso asesino ¿De un payaso asesino, mujer barbuda? Así es, escalera Empieza el juego Ya Bueno, vamos a votar todos por la granja Vamos a escapar de una granja Una granja Un payaso granjero ¿Podría ser? No sé Vamos a ver O sea, te dieron tres escenarios para escoger y tú tenías que votar por un escenario Muy bien Todos escogieron que vamos a escapar De la granja Así que Iniciamos en este momento Y vamos a escondernos de ese estúpido Payaso asesino Usted es una víctima Ahora ve y ocúltate antes de que llegue El payaso asesino Bueno chicos, ya escucharon Tenemos que irnos lo más pronto posible A algún lugar Donde este estúpido payaso No nos pueda encontrar Pero miren, creo que ha sido muy buena idea Voy a seguir a estos chicos porque Encontramos un pasadizo secreto Bajo Mujer Barbudano Dime, escalera ¿Por qué hablas así de suavecito? Porque me estoy escuchando aquí en el micrófono Y mi voz se escucha hermosa No, habla bien No, habla bien Como tú eres Grita Salta Baila Grito Salto Bailo Así tal cual Así me gusta escucharte animado Feliz de que estás en esa granja Y que estás huyendo de un payaso Escalera Creo que ya inició la cuenta regresiva Tenemos 3 minutos 53 para que no nos encuentre ese maldito payaso asesino Y estamos ocultos bajo la tierra Y creo que aquí nos quedaremos por un largo tiempo El ideal aquí es que no nos encuentre por ningún lado este payaso Y logremos pasar al siguiente nivel Recuerden que mientras va ocurriendo todo esto Ustedes tienen que ir ahora mismo a suscribirse Activa la campanita y... Dejar su like y sus comentarios ¿Ya jugaron este juego? ¿Ya lo jugaron? Muy bien Escalera ¡El payaso! ¡El payaso! ¡El payaso! Mira, se escuchan las hachas por allá En serio, pero yo no alcanzo a escuchar nada Es que no tienes los audífonos Yo los tengo puestos ¡Mira, mira, mira! ¿Lo viste? ¿Lo viste? No, no lo vi Mira, 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 allá va Allá va, míralo, míralo ¿Este es el payaso? Sí, míralo, míralo Pero yo no entiendo ¿Qué clase de payaso es? Pues es un payaso super mega asesino Vi, pero parece Spider-Man No sé Sí, tiene super mega poderes Pero... No sé ¿Y si viste? El trajecito era como verde Y brilla en la oscuridad ¿Qué tal que sea el Joker? El Joker O quizás seas tú Asesinando gente ¡Escalera! ¡Mira! ¡Ahí viene! ¡Escalera! ¡Escalera, escalera, escalera! Mira ese carro ¿Lo viste? Era como una Hammer amarilla Una Hammer Me encantan las Hammer A mí me encantan los carros Oye, ¿qué pasó tan bonito? ¿Viste? Tenían de todos los colores ¿Lo ves por algún lado? Eh, no Tal vez ya se fue Decidió irse a tomar un cafecito Solamente estoy escuchando Estoy escuchando Estoy escuchando los latidos del corazón Y estoy escuchando su cuchillo Clavándose en la piel de alguien Yo, ¿es en serio? ¿Escuchas eso? Sí, escalera, mira Te voy a compartir esto A ver Yo sé que los niños Están escuchando Todo esto Y más ¿Escuchas los latidos del corazón, escalera? Habla duro, escalera Que nadie te escucha Tum, tum ¿Tum, tum? Tum, tum Así suenan los palpitos del corazón ¿Los qué? Los palpitos del corazón Los palpitos Es que iba a decir los palpidos Los latidos Los latidos O los palpitos Sí, palpitos ¿Sí? Uy, uy, uy Algo está a brillar ¿Qué pasó, mujer barbuda? ¿Cuál era? Se escuchó un grito ¡Me asesinaron! ¿Te mataron? ¡Me asesinaron! No puede ser No logramos ni siquiera pasar la primera noche Vamos a ver qué ocurre en la noche número 2 Vamos a escoger un siguiente mapa Y por qué no jugar en el Museo del Valor Vamos a votar por el Museo del Valor ¿Es en serio? Yo quería la casa de los espectros ¡Espectros! Sí ¡Espectros patronos! Creo que ¿Qué pasó? ¡Elegido casa espectros! ¡Sí! ¡Ganas de escalera! Vamos a la casa de los espectros A jugar Con fantasmas Bueno ¿Qué ves, mujer barbuda? ¿Qué hay de raro? Ok No veo nada raro Usted es una víctima Ahora ve y ocultar antes de que llegue Exacto Vamos a ver Atá, somos víctimas Víctimas de este juego Víctimas De la diversión Víctima 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 Tal cual Bueno y ahora te sumergiste en una piscina Mujer barbuda Mira, ya había brócoli Mira, ¿sí lo viste? Sí, ya encontré brócoli ¿Cómo estás? Hola, brócoli Ten cuidado, espérate ¿Brócoli? No es brócoli El payoso, el payoso escalera ¿Lo viste? Sí, sí, sí Viene detrás de nosotros Ay, mujer barbuda Úndete Ahógate Pero no mueras en manos de ese payaso Ahí viene Escalera, escalera Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Tengo miedo Vamos Ya, calma, calma, calma Corre, corre Mira, ahí viene No puedo voltear Ay Uy, apuñalo a alguien Uy, sí, escuché ¡Ah! ¡No! ¡No! No Y te las del hecho Alguien nos pasó por encima Mujer barbuda ¿Viste eso? Esto fue el juego más rápido de todos Creo que soy un inútil jugando Está muy difícil El payaso es un asesino profesional Vamos por otra ronda No me voy a rendir ¡Lo juro! Vamos a votar por la siguiente Escena del crimen Y esta será La casa muerta A ver, a ver ¿Quién nos tocará? ¿Quién nos tocará? El payaso asesino nos matará Nadie lo sabrá ¡Y sí! ¡Nos vamos para la casa muerta! Les aseguro que esta vez Sí voy a sobrevivir Y si no Que me parta un rayo en este instante ¡No, no, 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 no! ¡Oh, no! Estoy muerto Mejor no juguemos con eso Yo le tengo miedo a esas cosas Mujer barbuda Si lo llamas Lo atraes ¡Tarado! ¡Lo asustas! No seas cobarde escalera No seas gallina Es mejor que busquemos Un escondite A ver, ¿qué hay en esa casa muerta Mujer barbuda? Pues no lo sé Tendríamos que ir a averiguar Pero por ahora Mira Solamente debemos huir Y preocuparnos Por escondernos muy bien De ese payaso ¿Correcto? Correcto, correcto Todo recto Y vámonos Mira escalera Estoy intentando encontrar algún laberinto O algún lugar donde se pueda esconder Uno ¿Qué? Porque en este momento Nos quedan cinco segundos Cuatro Tres Dos Uno Y arranca el juego Señoras y señores Nos han dado cuatro minutos Para escondernos Mujer barbuda Cuatro minutos Y desafortunadamente No encontré Un maldito escondite Lo metí a la casa Muerta ¿Y en el armario? ¿Y debajo de la cama? Oh, no ¿Y debajo del florero? Oh, tampoco Y... Uy, me asustaste, amigo Me asustaste A ver, payasito No hay nada mejor como la policía Así que más bien Quedémonos aquí ¿Vas a entrar al carro de la policía? Estoy intentándolo Pero no puedo entrar Oye, tu muñeco también está súper fortachón Hola, amiga ¿Qué es esto? ¿Le estás coqueteando a Andela? Anhela 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 que le hable Anhela que le hablen Anhela Tú anhelas que ella te hable Y escalera Creo que volvimos a entrar a la casa Porque vi nuevamente La luz resplandeciendo De el payaso asesino De Alejo, Lisboa Pero no lo veo por ningún lado Yo tampoco veo al payaso No lo he visto Ay, mira ¿Qué es eso? Wow Oh, my God Wow Uy Me asustó, Anela Hola, Anela Quisieras darte un beso conmigo ¡Anela, no huyas! Uy, ¿qué te pasa? Hola, Anela Estás jugando como cuando uno era pequeñito Y tenía como una amiguita Iba y se escondía Y le daba un poquito Escalera tú Uy, 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 uy Uy, 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 uy ¿Lo vieron? No, no lo vi Yo sí lo vi ¿No sí lo viste? Está allá en el granero Uy, mira, sí Parece como Ese no es el payaso de Alejo Aparece el payaso It No lo sé No lo sé, dime tú Hola guapa, vienes detrás mío Vienes detrás de estos musculotes ¿Verdad? Le gustaste Mírame, mírame Mírame a los ojos mientras te hablo Anela Cuidado por estar coqueteando Nos mata mujer barbuda Escalera, no me dejas divertir Mira, escalera Yo creo que te diviertas, pero es que me preocupa que nos vuelvan a matar Mujer barbuda Mira, pero ¿qué le pasa? Espérate, qué raro No sé Está ahí quietito Está súper extraño Está súper extraño, joven Mira, si es el payaso It Sí No sé por qué no se mueve Está ahí quieto, joven Está como si no quisiera asesinar El día de hoy se levantó y dijo ¿Pero por qué la vida tiene que ser así? ¿Por qué tengo que asesinar a todo el mundo? ¿Por qué no puedo ser el payaso constructor? ¿O el payaso doctor? No, tengo que ser el payaso asesino ¿Tú crees que se replanteó su profesión? Creo que sí, escalera Pero... Sí, está totalmente quieto No te acerques, no te da miedo ¿Hola? No, no, no Mira ¿Anela? Anela, Anela se está sacrificando por ti Tiene una ardillita querida Oh, qué ternura Anela, llama Anela ¿Anela? Entra con cuidado Anela, dile al payaso Que si nos quiere asesinar Dos horas después ¿Hola? Quieto ¿Qué tal que se atrapa? Mira, mira, mira Queda aquí la cabeza ¡Hola! ¡Anela, no! ¡Anela! Pero no les hace nada Qué raro Creo que todos están en la misma sintonía No, pero... No sé, creo que es un manco el que está jugando ¡Ay! Mucho tiempo más tarde ¡Uh! ¡Hemos sobrevivido! Sí, pero esta victoria no me gustó Esta victoria no me encantó ¿Y saben por qué? Porque a mí me encanta ¿Qué te encanta, mujer? Me dio uno de esos ataques que le da parces ¿Será que esos son prendedizos? Tengo que ir al médico Les estaba diciendo que a mí me encanta que el juego sea Tenebroso Que te persigan Que sientas esa adrenalina corriendo por tu cuerpo ¿Correcto? Exactamente Así que vamos a buscar esa tal lina Y vamos Nuevamente con otro nivel El retorno de Amunet ¿Quién es Amunet? No sé, pero debe ser alguien demasiado famoso para haberlo descogido ¡Wow! ¿No era como un faraón? ¡Usted es el payaso! Por favor, sea paciente y espere a los demás ¡Sí! Vamos a ser el payaso en este juego ¡Bien! Pero, ¿y la transformación? Pon atención Como pueden ver, así estoy normalmente Este es el super saiyajin ¿Y el trajecito? Ah, no, no Nos está diciendo que esperemos Un segundo O sea, todos están en este momento Escondiéndose Mientras nosotros somos los payasos Así que más bien Vamos a preguntarle aquí a nuestro amigo Hola, ¿cómo estás? Mira ¿Cómo estás? Es mi primera vez siendo payaso Tengo una pregunta Primero los asustas y después los matas O los matas y después los asustas No escuchamos nada Queremos tips Amigo No nos dice nada Mujer farmuda Chicos, no nos quiere decir Cómo ser un payaso asesino Nos tocará a nosotros Experimentarlo en el camino Vamos a asesinar Hay cinco jugadores Y la noche termina en 3 minutos con 52 Bueno, bueno A ver Uy, ahora se suben los payasos Y mira, tengo superpoderes Y salto mucho Tenemos que buscar a los Oye, espérate ¿No era el payaso de Alejo y Goa? ¿Será que trabaja para el payaso de Alejo y Goa? Escucha Uy, no Está afilando su cuchillo Quiere matar Quiere Quiere sangre 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 Me huele a sangre por aquí cerquita Y vamos a encontrarlos a todos Estoy seguro de que están por aquí escondidos todos Hola Hola ¿Hay alguien en esta casa? Venimos en paz Solamente quiero ver qué tan filudo es mi cuchillo Mujer farmuda Tú te ríes muy, muy, muy malo Porque es que soy muy, 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 muy malo O sea, puedes cambiar los papeles Puedes pasar de víctima súper fácil a payaso, asesino Enloquecer de poder Enloquecer por matar ¿Alguna vez has intentado enloquecer sin poder? Escalera Es aburrido Es mejor tener el poder y enloquecer Porque no se pede ¿La vamos a matar? Hola, Lisa ¡Ah! ¡Toma lo tuyo! No, la volviste picadillo Todo se le va a matar Hay cuatro jugadores Hay cuatro jugadores y los cuatro los voy a pasar al mamey Los voy a poner a comer tierra Sí, que se los traguen los gusanos ¿Tú crees que están dentro de la casa o crees que se están escondiendo afuera de la casa? Siento que están dentro de la casa Siento que están dentro de la casa Pero es que no quiero perder el tiempo buscándolos habitaciones por habitaciones O sea, ¿qué vas a arrugar? Vas a jugar revisando los lugares y áreas comunes, ¿correcto? Correcto, 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 escalera Oh, oh, creo que alguien dejó la ducha abierta Oh, oh, oh ¡Qué desperdicio de agua! También merece morir el que dejó la ducha abierta ¿Dónde estás? No, es que el planeta está muriendo por culpa tuya No, escalera, creo que aquí en esta casa no hay nadie No, todo está muy tranquilo, todos han oído ¿La habitación del amor? ¿No era la habitación de una niña? Ah, sí, también La mujer barbuda quiere amor, se nota ¡Quiero amor! ¡Comprensión y ternura! Ternura con ese cuchillo no es muy creíble Escalera, no sé dónde estarán, pero... Yo creo que sí están afuera, mujer barbuda La primera persona que asesinaste estaba afuera Entonces deben estar Sí, pero no sé por qué presiento que no están por aquí cerca A ver... ¡Vengan! Abel Abel Abel, ¿dónde están? Abel, ¿dónde están? No, 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 no ¿Dónde están? No están, mujer barbuda ¡Curre! Mira, ¿qué tal que está dentro del carro? No ¡Toma carro! ¡Uy! ¡Ay, pero ¿por qué no hay nadie? Creo que quedan tres jugadores, ¿correcto? Sí, quedan tres jugadores, pero no he logrado encontrar el escondite secreto de ellos Debe haber alguna parte del mapa donde ellos estén escondidos y yo no me haya dado cuenta Oye, si te subes a uno de los árboles y te paras en la puntita del árbol No, 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 fracasamos como asesinos No, también Papá, mamá, discúlpenme No terminé la universidad Soy un youtuber fracasado y ahora soy un payaso asesino que no sabe asesinar Lo siento, los he defraudado No es eso, solo que están súper bien escondidos Súper bien Igual ya asesinamos a uno Sí ¿Y eso cuenta? Eso cuenta No, chicos, creo que más bien me voy a preparar un sánduche porque aquí no hemos logrado nada No Muy bien, chicos, hasta aquí llegó el video del día de hoy Si les gustó, no olviden dejar su comentario Vamos a continuar con estos gameplays y lo mejor de todo es que se viene una... ¿Qué se viene? ¿Qué se viene? Se viene una nueva temporada de gameplays con muchos invitados Así que espérenlo pronto porque tendremos aquí a Princesa Vale Tendremos a Ronald McDonald's, a Ronaldinha, a Parse, a Tatis, a Número 19 y muchos, muchos más Así que no olviden suscribirse, activen la campanita y nos vemos en el video... Video... De la siguiente semana Bye Quiero sándwiches Y tu hermana parece una rana Oye Escalera, te gusta comer banana Nos vemos en el próximo video Adiós Dame sus cinco escaleras Los amamos Bye Bye